Vean amigos, vean amigos Vean como sale el agua Vean como Esta enredadera Cuenta con agua amigos Realmente todas las plantas Absorben el agua En épocas de lluvias Pero solo pocas Logran almacenar El suficiente de agua para sobrevivir Bueno, no para sobrevivir Claro está Sino que pocas Son las que La logra mantener Como esta enredadera